Música Bueno chicos, bienvenidos a Electricity Nakijabara Música 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 Vamos a buscar cositas de Playstation Antiguas, nuevas o no se Vamos Música Esto es como una especie de centro de Fulti Ya sabéis, estos sitios donde venden de todo de videojuegos, de todo Música De esta edición de Metal Gear Solid 5, pero que esta no salió en España, que venía con la caja metálica, que mola muchísimo, mola muchísimo. Hay tantas cosas que no salen en España que, por ejemplo, esta, y por ejemplo, FIFA World Class Soccer para PS Vita, que yo no sé lo que es esto, pero me lo voy a comprar. ¿Cuál es la Fantasy VII? ¿Cuál es la Fantasy VII por ese precio? ¿Por este precio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es la Fantasy IX? Pues la verdad es que no he encontrado nada, no he encontrado nada así como que me vaya a comprar. ¿Tú has encontrado algo, Víctor? Yo creo que tampoco. ¿Tampoco, Víctor? Yo no lo he encontrado. Pues no sé. A ver, estas bolsas que veis aquí están llenas de juegos de Playstation 1, ¿vale? Entonces, no sabemos lo que hay dentro. ¿Qué seleccionará? Vamos a ver qué hay dentro. ¿Qué nos deparará la bolsa 1? El primero. ¡Graturismo! ¿Vendrá el juego? Sí, 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 mira, 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 mira. ¿Se oye la caja? Hay juegos dentro. Final Fantasy VIII. Perfecto, señor. Ahí está. Oye, se va a venir junto al 7 que he comprado. Chrono Trigger. Este sí. Nice. Este además lo estabas buscando antes. Ahora sí. Aquí está el punto de suerte. Ahora sí. Bueno, chicos, que nada, que esperemos que les haya gustado este vídeo en nuestra visita aquí a Jabara. Lo peta, lo ha petado. Y la misión Playstation ha vuelto. Nos han ganado. Tendréis pronto más con el Trabajo de Toyo Game Show en el canal, ¿de acuerdo? Y nosotros, bueno, pedimos. Yo me voy a jugar a Play 1. Chao. 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 Gracias.